A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabré Eso es algo que nunca jamás descubriré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorándole a mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando toda mi presencia Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada madre tiene su castigo No mereces nada de compasión Maldad, locura, falta de sinceridad No consigues nada ocultando cuál es la verdad Lo estoy descubriendo, me estás engañando Pero no importa, no estamos jugando Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Todo este tiempo que conmigo jugaste Me importaba solo tú en mí No te fijaste Estabas pensando en tu propio beneficio Luego me entregaste tal si fuera un sacrificio Para peor No te detuviste en mi honor Pero mejor Adiós amor Esto es como aquel día en que me dijiste No te pongas triste Este no existe Espera No he terminado, no te vayas Esto es una bomba que Aún no estalla, no me falla Cuando tengo un patito lo sigo No me voy a equivocar otra vez contigo Procibo Estoy perdiendo los estribos Mi lengua no se calla Estás perdiendo la batalla y la guerra Ya no soy tu perra Soy una familia que renace en la tierra Otra vez jugaste conmigo Y dejaste al desnudo mi corazón Cada mal tiene su castigo No mereces nada de compasión Pero le cierto es que ¡Suscríbete al canal! 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 Siguen sonando tambores, sigue bailando la muerte Siguen perdiendo los mismos, siguen ganando los fuertes Siguen gritando en silencio, siguen muriendo los muertos Siguen las puertas cerradas, siguen silbando las balas Everything, everything is decent Vamos borrando palabras, vamos tentando a la suerte Vamos portando la máquina, nos vamos quedando sin beber Vamos gritando en silencio, vamos contando los muertos Vamos cerrando ventanas, vamos esquivando las balas Everything, everything is the same Panic, panic 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 Siguen sonando tambores, sigue bailando la muerte Siguen ganando los fuertes Siguen ganando los fuertes Siguen ganando los fuertes Ay, que siguen ganando los fuertes Everything, everything is the same Panic, panic Everything, everything is the same ¡Gracias!